La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. Quiero decirles que esta iglesia nos cambió la vida. Primero que nada, Dios, ¿verdad? Y al venir a congregarnos a esta iglesia, nos ha ido mejor, pensamos diferente, leemos la Biblia y ha hecho muchos cambios el Señor en nuestras vidas y esta iglesia es muy unida y no nos vamos a otro lado porque aquí sentimos el Espíritu del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y estoy un poco nerviosa, pero estamos muy contentos en esta iglesia. Desde que he venido aquí a este lugar, ha sido un lugar donde cuando tú vienes desanimado, te sientes con ánimo de seguir adelante en las cosas de Dios. Y yo invito, invito a toda aquella persona que pueda ver esta grabación, a que busque a Dios. Pues la Palabra de Dios dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Entonces, eso es lo que hay que hacer día con día y tratar de ser mejores cristianos. ¿Qué me lo que digas, hermanos? Mi nombre es Mayrel Chewe. Mi hermano, les quiero compartir un poquito de mi vida. Cuando me invitaron a un grupo de amistad, yo llegué, sinceramente, con viento de alcohol, con adicciones a la droga, pero gracias a Dios que hubo alguien en mi trabajo que me habló de la Palabra de Dios, me invitó a los grupos celulares y, pues, como pude, me comprometí con ellos y bien o mal llegué, va. Pero lo importante es llegar, no importa cómo. Y hasta en ese momento yo estaba pasando por una situación difícil en mi vida. Estaba yendo con el psicólogo tres veces a la semana a Los Ángeles. Y cosa que no hizo el psicólogo en mi vida, lo hizo la Palabra del Señor en un año. No supe cómo ni en qué momento, pero ahorita llevo 11 años sirviéndole al Señor. Y le agradezco a Dios, va, porque llegó a tiempo en mi vida antes de perder mi matrimonio. Si no que hubiera sido de mí, si hubiera llegado la Palabra del Señor muy tarde. Llevo 11 años que Dios me ha rescatado y ahora soy un siervo de Cristo y lo hago con todo corazón, porque siete días trabajamos a veces a la semana y no queremos dedicarle media hora al Señor o una hora. Y yo los invito, mi hermano, que se unan a nuestra iglesia y los esperamos con los brazos abiertos aquí, en nuestra iglesia Río de Agua Viva, aquí en Pomona, California. Los invitamos, mi hermano, y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Dios nos lo bendiga. Hola, hermanos y hermanas, Dios se bendiga. Mi experiencia con Dios, antes no tenía un papá, pero cuando vine a las manos de Dios, Dios me llamó a tu hijo y eso cambió mi vida. Y para todos los jóvenes ahí, Dios puede ser tu padre y te puede amar más que nadie más. Y es algo muy bonito, muy interesante y puede cambiar tu vida. Dios se bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. El Señor me los bendiga, hermanos, realmente mi nombre es Israel Vázquez, Dios me los bendiga a todos. Sean bienvenidos, la verdad es algo hermoso, es una gran bendición venir a los caminos de Cristo, venir a casa, a la casa del Señor, el lugar que ha consagrado como casa, casa de oración y puertas del cielo. Y la verdad ha significado mucho en mi vida, verdad, un cambio, una transformación, no nada más en lo exterior, sino en lo interior. Ha sido de gran bendición y no solamente nada más para mí, sino para toda mi familia, para todos mis hermanos en Cristo, verdad, y también toda mi comunidad, también en mi trabajo, realmente ha sido una experiencia, realmente ha sido una gran bendición venir a los caminos del Señor. Yo los motivo, los invito a que vengan a los caminos del Señor. El Señor me los bendiga, amén. Lo que el mundo necesita. Se me dio la tarea difícil de dar el mensaje en el Día de las Madres, amén. Es difícil por dos cosas. Número uno, porque todo lo que predico lo tengo que poner por obra. Y aquí está mi mamá y mi esposa que no me dejan mentir. Si digo algo, ellos pueden pararse, pero si voltea y dicen amén, quiere decir que estamos bien, amén. Pero también ya tengo tantos tiempos dando mensajes del Día de la Madre, Día de la Madre. Estaba sentado en mi oficina y dije, quiero dar algo distinto, diferente. Así que creo que el día de hoy Dios va a hablar algo un poco diferente. Quiero hablarle a las madres, quiero hablarle a los hijos, pero también quiero hablarle a todos, a todos en general, al esposo, al hijo, a la hija, a la madre. Quiero hablarle a todos en general el Día de hoy. Porque estaba sentado en la oficina y me pregunté, ¿qué es lo más importante que una madre necesita? ¿Y qué es lo más importante que una madre dé? Muy bien. Yo quería hacer esos dos puntos el Día de hoy. Hablarle qué es lo que una madre necesita y darle duro a los hijos y al esposo. Y luego qué es lo que una madre necesita dar y darle duro a la madre también, amén. Pero luego noté que lo que una madre necesita y una madrenita dar y recibir. Y empecé a buscar muchos temas y bíblicos, ¿no? Donde podemos extraer muchos versículos, donde habla la Biblia de benignidad, benevolencia, bondad, servicio, amor, amabilidad, gentilez, ternura, dulzura, delicadez. Podríamos sacar muchos versos de todo esto, pero cuando empecé a notar, me di cuenta que cada uno de estos en verdad casi todos son la misma cosa. O sea, son diferentes variaciones y descripciones, son diferentes acciones, pero son derivaciones de una misma esencia, o sea, de un mismo núcleo. Todas estas son acción de una esencia. ¿Cuál es la esencia? Amor. Digan todos amor. Amor. O sea, en verdad, ¿qué es lo que una madre más necesita? Amor. ¿Y qué es lo que una madre más necesita dar? Amor. Y en verdad, no solamente la madre, sino que todo el mundo, ¿qué es lo que el mundo necesita? Es amor. Y eso es lo que le quiero hablar el día de hoy. Me di cuenta de que todo lo demás son acciones que derivan de la esencia del amor. Benignidad, bondad, servicial, gratitud, ternura, dulzura, delicadez. Todas son estas acciones del amor. O sea, el amor es una, no solamente es algo que se siente, no solamente es algo que yo digo. En verdad, amor es algo que se ve, amor es algo que se practica, amor es algo que se vive, amor es algo que se hace. Amor en acción se ve en estas otras derivaciones que acabo de mencionar. O sea, el amor empieza con algo interno, pero se debe formar con una acción, se debe exteriorizar con una acción visible exterior. De nada sirve decir yo amo, yo te amo, pero nunca lo demuestro, nomás lo digo, pero no lo demuestro. Así de que necesito demostrarlo con acciones. Y eso es lo que le quiero hablar. ¿Qué es lo que una madre más necesita recibir? Amor. ¿Qué es lo que una madre más necesita dar? Amor. ¿Y qué es lo que todo el mundo en sí necesita? Amor. Amén. Amor. Y bueno, en Proverbios 31, es el versículo más popular el día de hoy, porque en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, la mujer virtuosa. En sí es una plática entre una madre con su hijo, el próximo rey. Y una madre le habla a su hijo, ten cuidado, a su hijo, es un consejo. Le dice, hijo, ten cuidado, vas a ser un rey. Y le empieza a explicar, el alcohol no es para los reyes. Y le empieza a explicar, cuida de trabajar y toda tu fortaleza se vaya a una mujer que no es tuya. Y empieza a instruirle, pero luego llega a explicarle la mujer con la que se debe casar. Y esta es una mujer virtuosa, virtuosa. Y empieza a describir una mujer ideal, ideonia, ejemplar, virtuosa. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y comienza a buscar, a hablar. ¿Y qué es lo que describe una mujer, una madre que ama, que da amor y que recibe amor? Una mujer que da amor y que recibe amor. Habla de una mujer virtuosa siendo aquella que da amor. En el versículo 26 dice, cuando habla lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor, da amor. Cuando habla con sabiduría. Cuando corrige, cuando instruye, cuando da opinión, lo hace con ternura, con amor. Habla de una mujer trabajadora que da amor, con atención que da amor. Que limpia casa, que da amor. O sea, la mujer da, da amor. Y casi naturalmente, porque la manera que Dios formó a la mujer. Dice que como que la mujer, Dios la formó con la habilidad de sacrificarse a ella misma por otros. Casi lo hacen como naturaleza. O sea, dan su vida por sus hijos. Dan su vida por su familia. Sirven todo el tiempo a los demás. Es como una manera que Dios las dio. Pero no solamente están para dar amor. Sino que la madre, la mujer, también debe recibir amor. Porque hermano, también puede caer en sacrificar toda su vida. Dar amor todo el tiempo. Y nunca recibir amor. Yo he hablado con algunas hermanas. Y cuando le hago la pregunta, hermana. ¿Y qué es su hobby favorito? ¿Qué es lo que más le encanta hacer? ¿Qué es lo que le gusta hacer para usted misma? ¿Qué es lo que la relaja? ¿Qué es lo que le da energía? ¿Qué es lo que en verdad le carga la batería? ¿Qué es eso que a usted le gusta hacer para usted misma? Y parece como que les pregunté algo de los extraterrestres o algo porque no tienen ni idea. Y dicen, pues no sé, cuidar mis hijos. No. O sea, no solamente de, sino que también dice la Biblia, ellas merecen recibir atención, amor. ¿Cuándo fue la última vez que su esposo dijo, vete a agarrar un masaje, yo cuido a los niños? Gloria a Dios. Aleluya. O sea, da amor, sí, ella habla sabiamente y habla con amor, pero también habla de recibir amor esta mujer virtuosa. Dice, se levantan sus hijos por la mañana y la llaman bienaventurada. Dan amor a ella, recibe esas palabras. Y el marido también se levanta y la alaba, o sea, da amor. Y le dice, mujer, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú, mi hija, la sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia. Ivana es la hermosura que se ve en Facebook. Pero la mujer que teme a Jehová, esta merece ser exaltada, alabada. Dale el fruto a su mano y alábala en la puerta de sus hechos. O sea, alábenla, levántenla, dígale bienaventurada, denle amor y hágalo en público. Dice, alábenla en las puertas. O sea, no solamente en su casa, sino en público. Alabe a esa mujer. Ame, solamente, no solamente que den amor, sino que reciba amor también. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hay que ser amorosos con nuestros padres, con nuestra madre, con su esposa. Muestre cariño, honra en público. Sus hijos y su esposo la bendicen. Le llaman bienaventurada. Y esta es la verdad que dice la palabra de Dios. Lo que una madre más necesita dar y lo que una madre más necesita recibir es amor. Pero no solamente las madres, sino que en verdad todos necesitamos recibir amor y dar amor. Todos necesitamos ser más amorosos el uno al otro. Es más, no solamente las mujeres están para dar amor, sino que los hombres también. También dice la Biblia, Proverbios 11, 17. Así mismo se beneficia el hombre misericordioso. O sea, ¿qué es misericordia? Es un atributo del amor. Es una derivación del amor. Es amor en acción. Cuando yo soy misericordioso, es porque tengo amor y lo demuestro en una acción de misericordia. Entonces dice, el que ama, dice, a él mismo se beneficia el que es misericordioso. El que ama, marido que está el día de hoy aquí, ama a tu esposa. Porque cuando tú la cuidas, cuando tú eres tierno, cuando tú la amas, te beneficias a ti mismo. El café sale más caliente, las tortillas hechas a mano, gloria a Dios. Sí, te beneficias a ti mismo, pero dice, más el cruel se atormenta a sí mismo. ¡Wow! Me tocó una leona. No, es que la tratas como leona. Amén. Eres cruel a ti mismo. El otro día estaba hablando con un joven casado y dijo, la chota me está llamando su esposa. ¡Ay, Señor! El que trata mal a su esposa es cruel a sí mismo. Dicen en inglés, happy wife, happy life. O sea, quiere ser bendecido. Dice, es beneficio para sí mismo el que es misericordioso, el que ama en acción. Entonces, hay un reto para nosotros en honrar y amar y también recibir ese amor. Mujer, reciba el amor de amor y todo el mundo necesita. Es más, el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, es más todavía para nosotros. El Señor nos habla de amar con acción. No con palabras, sino con nuestro diario vivir. Y dice la palabra de Dios, Colosenses 3.12. Si usted es un cristiano, si usted es un discípulo de Dios, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, usted ya fue escogido, usted ya fue santificado y es amado y aceptado por Dios. Ok, para poder dar amor, necesito amor. No puedo dar lo que yo no tengo. Yo necesito el amor de Dios, necesito a Dios porque Dios es amor. Y necesito, una vez que tengo el amor de Dios, que ya he sido escogido, santo y amado por Dios. Ahora dice, vestidos pues entrañables misericordias. Misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es todo esto? Amor. ¿Por qué? Porque son acciones de amor. Una vez que Dios te ama, vístete de misericordia, de acciones de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser más bondadoso? ¿Cómo puedo yo llegar a ser más amoroso? ¿Cómo puedo yo llegar a en verdad vivir en acción el amor que declaro con mis labios? ¿Cómo lo puedo demostrar en mi diario vivir? ¿Cómo madre? ¿Cómo puedo dar amor a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijos? ¿Cómo, como padre, como hombre? ¿Cómo puedo amar y demostrar a mis hijos y a mi esposa? ¿Cómo hijo? ¿Cómo puedo amar y honrar a mi, a mi madre? ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, quiero darle cuatro maneras. Ahí lo tiene en su bosquejo. Número uno, usted lo puede ver ahí. Yo puedo mostrar el amor en acción. ¿Cómo? Cuando soy sensible a los demás. Sea sensible con la gente. O sea, sensible. Ahora dije sensible, no sensitivo. Amén. Sensitivo es que cada crítica me decae. Que ya me deprimo porque no estoy de acuerdo con aquel y aquel no estuvo de acuerdo conmigo. Sensitivo es aquel que llora toda la vida. Está llor y llor y toda su vida. No, no, no. No estoy hablando de ser sensitivo. Sino de ser sensible a la necesidad de los demás. Una persona sensible está consciente de la necesidad de la gente que me rodea. Yo sé que hay alguien que me rodea que tiene necesidad. Ahora, si yo le pregunto a usted. Si le preguntara el día de hoy. Hábleme de sus hijos o esposo. Hábleme de su esposa. ¿Cuáles son las tres más grandes necesidades de sus hijos? ¿O cuáles son las tres más grandes necesidades de su esposa? ¿O de su esposo? ¿Qué me contestaría usted? ¿Sabe la necesidad de sus hijos? ¿Sabe la necesidad de su esposo o su esposa? Eso es ser sensible. ¿Por qué? Porque Filipenses 4.2 nos dice. Ninguno busque únicamente su propio bien. Sino también el bien de los otros. O sea, está bien. Le dije hermana, no solamente de, también reciba. Eso no está hablando de el bien de todos. Usted da, 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 da y nunca recibe. Dice, busca tu bien también. Pero no únicamente tu bien. Ninguno busque únicamente su propio bien. Sino también el bien de los demás. Eso es ser sensible a la necesidad de la gente que me rodea. Y si amo, soy sensible a la necesidad de otros. Y dice la Biblia, ninguno busque únicamente. Me encanta esa palabra. No, no, no. Debe usted buscar la necesidad de los demás. Muy importante. Porque muchas veces no conocemos la necesidad de nuestros familiares. O nuestros vecinos. O nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque no buscamos la oportunidad de servir. Y de ayudar. Y de amar. Y de, y de ser amorosos y bondadosos. Debemos de buscar la oportunidad. Sabe, el problema número uno de ser sensible y amoroso a los demás. Es estar ocupados. Cuando estamos demasiado ocupados. No tenemos tiempo para buscar la necesidad de otros. Porque estamos enfocados en la necesidad de nosotros. Y cuando yo estoy ocupado. Estoy velando no por la necesidad de mi hermano. Sino por la necesidad mía. Así de que si voy en el tráfico. Y alguien se mete en mi camino. Saco el dedo. Le pito. Y me peleo en la calle. ¿Por qué? Porque estoy detrás de mi necesidad. Y no la necesidad de los demás. Porque estoy demasiado ocupado. Cuando estoy ocupado. No tengo tiempo para andar con mis hijos. Y hacer memorias con ellos. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado con el trabajo. Que no tengo tiempo mirar la necesidad de mis hijos. Estoy detrás de mis propias necesidades. Cuando estoy tan ocupado. Me frustro. Y cuando algo mal le sale a mi esposa. Le hablo mal. Le critico. ¿Por qué? Porque estoy mirando lo mío. Estoy tan ocupado. Estoy fuera de balance. Y estoy detrás de mi propia necesidad. Y no la necesidad de los demás. Y quiere ver. Le dije el viernes. Quiere ver a alguien feliz. Encuentre a alguien que sirve. Alguien que ayuda. Alguien que motiva. Alguien que ama a los demás. Porque dando es como recibimos. Cuando tú ayudas. Dios te ayuda. Cuando tú sirves. Dios te sirve. Cuando tú bendices. Dios te bendices. Cuando tú das. Dios te da. Son la clave de la felicidad. Es ser sensible. Buscar la oportunidad de servir. Y dar a los demás. Incluso en la iglesia. He hablado con tanta gente. Que dice. Oh hermano. Estoy tan ocupado. No puedo servir en el liderazgo. Estoy tan ocupado. No puedo servir en algún ministerio. Estoy tan ocupado. Que no puedo servir en la iglesia. Y le voy a decir una cosa. El día de hoy. Francamente. Sinceramente. Porque Dios lo trajo. Con un propósito. A este lugar. Y no es para sentarse. En una silla. Y calentar la banca. Dios lo trajo. Para servir a otros. Y que bueno. Que usted está llegando. Al comienzo. Señor. Háblame. Quiero recibir de ti. Está bien. Que reciba de Dios. Pero llega a tal punto. En su vida. Y caminar cristiano. Donde usted está. Para no tanto recibir. Sino para dar. A otros también. Gracias mi hermano. Que usted pueda llegar. Y decir. Como puedo servir a mi hermano. Como puedo dar a mi hermano. Si usted está. Muy ocupado. Que no puede servir. Está demasiado. Ocupado. Dios. Dio su vida por usted. Usted debe dar su vida. También por él. Dios murió por usted. Usted debe vivir. Por él también. Si está demasiado. Ocupado. Para servir en la iglesia. Está demasiado. Ocupado. Su vida está. Fuera de balanza. Está viviendo. Fuera del propósito. De Dios. Está viviendo. Su propósito. Pero no el propósito. De Dios. Pues el propósito. De Dios. Es que lo bendiga a usted. Para que usted. Bendiga a otros. Porque usted es un conductor. De bendición. Usted es un vaso. Que sirve. Bendición a otros. Cuando Dios lo bendice a usted. Es para que usted. Bendiga a alguien más. Amén. Y si no lo hago. Estoy fuera. De la bendición. Y del propósito. De Dios. Por eso es que. Hechos 20.35. Dice. Con mi ejemplo. He mostrado. Que trabajando duro. Ah hermano. Pero es que servir. Es mucho trabajo. Si. Es trabajo. Y a eso. Dios nos llamó. Les he mostrado. Con mi ejemplo. Que trabajando duro. Es necesario. Apoyar. A mis hermanos. Que están débiles. Y que estén presentes. En sus mentes. Las palabras. De nuestro Señor Jesucristo. Más bien aventurado. Es dar. Que recibir. Dios bendice. Al que da. Más bien aventurado. Más bendicido. Más dichoso. Es dar. Que recibir. Pero nos falta buscar. Buscar la necesidad. Ser sensibles. Buscar la necesidad. Todos tenemos problemas. Hace un tiempo atrás. Salí a predicar. Y estaba pasando. Por problemas. En mi vida. Me senté. En la mesa. Con los que estaban predicando. Los líderes. Jóvenes. Pastores. Y de repente. Me quedé callado. Y estaba escuchándole. Y escuché. Que aquel tiene problema. Este tiene un problema. Más grande que yo. Aquel otro tiene problema. Todos tenemos problemas. En diferentes áreas. Tú no eres el único. Acá hay alguien con problemas. Acá hay otros. Y otros. Y todos tenemos problemas. Y podemos estar hablando. De todos nuestros problemas. Ya todos tienen problemas. Y nomás falta. Buscar la necesidad. De la persona. Para poder mirar. Una oportunidad. Y decir. Yo quiero ayudar. A esa persona. Yo quiero asistirlo. En alguna área. De su vida. Yo quiero servirle. En alguna área. De su vida. Toca buscar. La necesidad. De la gente. Que nos rodea. Gálatas 6.10. Dice. Siempre que tengamos. La oportunidad. Hagamos de bien. A todos. Especialmente. A los de la familia. De la fe. O sea. Si usted va a servir. Allá su patrón. Si usted va a servir. Allá su trabajo. Si usted va a servir. Allá su jefe. Dice. Mucho más. Debe servir. A los de la familia. En Cristo Jesús. Mucho más. Debe servir. A la casa de Dios. Mucho más. Debe servir. En la iglesia. Cuando. Cuando debo de servir. Hermano. Cuando es el tiempo. Adecuado para servir. Siempre que haya. Una oportunidad. Si hay oportunidad. Yo debo servir. Pero que si no puedo. Que si no tengo tiempo. Que si no quiero. Que si no me gusta. Que si es inconveniente. Si hay una oportunidad. Hágalo. Hágalo. Cuando haya oportunidad. Hágalo. Mi esposa es bueno para esto. Mi esposa ofrece. Mis servicios a los demás. Los míos. Amén. Vamos en el carro. Y se le quedó un carro. A alguien dice. Necesita ayuda. Ay si mija. Mi esposo le va a ayudar. Ahí va. Ahí va. Si hay oportunidad. Vamos de vacaciones. Quieren una foto. Mi esposo es bueno para las fotos. A ver. Mijo. Ve y tómale. Tómale. Ahí va. Si hay alguna oportunidad. De ayudar. Ayude. Pero es que es inconveniente. Es que no queremos. Es que no siento. No, no, no. Hágalo. Si hay oportunidad. Hágalo. Siempre que haya oportunidad. Hágalo. No esperes. Hasta que tengas tiempo. Si hay oportunidad. Hazlo ya. Pero tienes que buscar la oportunidad. Y cuando la veas. Hazlo. ¿Por qué? Porque las oportunidades. No permanecen para siempre. Las oportunidades. Se cierra la cortina. A cierto tiempo. Tienen una fecha. De expiración limitada. Y cuando menos lo espera. Ya no es tiempo. Cuánta gente llora. En los funerales. Y dice palabras bellas. De la gente que murió. Pero nunca se lo dijo en vida. Porque las oportunidades. Tienen fecha de expiración. Hermano. Vale más. Una rosa en vida. Que toda una corona. De rosas. De rosas. El día del funeral. Dale las rosas. A la gente. Mientras tengan vida. Dale sus rosas. A la gente. Mientras puedan olerlas. No estoy hablando literalmente. De rosas. Aunque las puede dar. Pero estoy hablando de. Darles palabras. Darles ánimo. Dale estímulo. A la gente. Mientras tengan vida. Motiva a los demás. Dale. ¿Cuántas veces hemos dicho? Ay. Tengo que darle las gracias. A ese hermano. Le voy a llamar. O le voy a mandar un texto. Mañana. Mañana lo hago. Se pasa un día. Se pasan dos días. Se pasan tres días. Y ya es muy tarde. Y no lo hace. So cuando sienta. Ojalá el día de hoy. Dios ya le esté moviendo. A alguien en su corazón. Tenga un nombre en su mente. O algo que tenga que hacer. Al salir de este lugar. Tome el teléfono. Y llámele a su madre. O llámele a su hijo. O llámele a esa persona. O haga algo por alguien. Si Dios se lo está poniendo. En el corazón. No lo deje para mañana. Hágalo hoy. Hágalo en vida. Hágalo ya. Hágalo. Dice la Biblia de Santiago 4.17. El que sabe hacer el bien. Mas no lo hace. Le es pecado. Lo que está diciendo. Es que las intenciones. No sirven. La acción. Debe ser practicada. Debe ser vista. Se ve. Se vive. Se practica. Se hace. No se piensa. No más. Las intenciones. O lo verá. Uno de estos días. Le voy a decir a mi hijo. Cuanto lo amo. O lo verá. Uno de estos días. Voy a sacar a mi esposa. De vacaciones. Uno de estos días. Le voy a escribir una carta. A mi madre. Uno de estos días. Le voy a decir. Cuanto aprecio el trabajo. A mi jefe. O cuanto amo. El trabajo y esfuerzo. A mis empleados. Dice. Dice. Y nunca llega el día. Las intenciones. No cuentan. Solo lo que hace hoy. Si siente algo. De parte de Dios. Hágalo. Dígalo. Ya. Hágalo hoy. No lo deje para mañana. Hay un ejemplo bíblico de esto. Se llama. El buen samaritano. En la historia. Donde un hombre. Iba vagando. Y de repente. Lo robaron. Lo golpearon. Lo dejaron en el camino. Ya por muerto. Pasaron dos hombres religiosos. Pero estaban. Enemigo número uno. De la amabilidad. Ocupados. Estaban tan ocupados. Que dijeron. Ay no tengo tiempo. Quisiera ayudar. Pero no tengo tiempo. Otro quizás dijo. Quizás se lo merece. Que andará haciendo. Mira como anda. Quizás se lo merece. Quizás es castigo de Dios. Y se fue de largo paso. Otro volteó al lado. Dijo. Pero no me está mirando. Ningún líder. Ningún pastor. Así de que no voy a ayudar. Porque yo ayudo. Si alguien me reconoce. Si alguien me lo nota. O si los taxes. Me dan un refund. Por la ayuda que le di a esta persona. Pero si no. No ayuda a nadie. Pero llegó un hombre. Llamado samaritano. No se llamaba samaritano. Era samaritano. Él tenía otras creencias religiosas. Él tenía otro color de piel. Él era una persona. Que hablaba otro idioma. O sea. Era diferente. No lo conocía. Pero sabe que. Miró una oportunidad. De servir. Miró una necesidad. Y fue sensible. En su corazón. Y dijo. No. No la voy a pensar dos veces. Dice que tomó al hombre herido. Le puso aceite. Lo subió a su cabalgadura. Lo llevó al mesón. Lo llevó al Holiday Inn. Le dejó la American Express. Y le dijo. Cuida de él. ¿Por qué? Porque cuesta servir. Te va a costar dinero. Te va a costar energía. Te va a costar tiempo. Cuesta servir. Pero vale la pena servir. Porque tienes poco tiempo. La oportunidad se te cierra. Y nosotros decimos. Señor bendíceme. Bendíceme. Y el Señor de ahí arriba. Dice. Tengo una bendición lista. Para soltártela. Pero como no miro. Que tú bendices a nadie. No te puedo bendecir yo a ti. Cada que mires una oportunidad. Míralo. Como esa oportunidad. De corto tiempo. Para que Dios te bendiga a ti. Bendiciendo. Dando. Es como recibimos. Número uno. Necesito ser sensible. A la necesidad. De los demás. Mirar la oportunidad. Y hacer. Algo. Hoy. No solamente la intención. Hazlo. Se vive. Se ve. Se demuestra. Con acción. Amor. En acción. Número dos. Cómo puedo ser más bondadoso. Cómo puedo ser más amoroso. Cómo puedo tomar acción. Número dos. Cuidando mis palabras. Cuidando cada palabra. Que salga de mi boca. Muy importante cuidar mis palabras. Cuando usted va al chequeo médico. Lo primero que le dicen es. Abre la boca. Saca la lengua. Vamos a hacer un chequeo de lengua el día de hoy. Amén. Cómo está su lengua el día de hoy. Porque la lengua me dice mucho de la condición interior. Entonces. Cómo estamos hablando. Cómo están mis palabras. Que sus palabras sean amorosas. Que sus palabras tomen la actitud y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que mis palabras construyan y no destruyan. Que mis palabras edifiquen y no critiquen. Que mis palabras levanten y no tumben a la gente. Cuidado con las palabras. Efesios 4.29 dice. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca. Sino que sea buena. Contribuya a la edificación y la bendición del oyente. ¿Por qué? Porque no busco mi beneficio. Si yo buscara mi beneficio. Le soltara todos mis dilemas y problemas. Y todo lo. De aquel y de aquel y aquel. Porque busco mi beneficio. Desahogarme en usted. Pero si busco el beneficio suyo. Digo no, 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 no. Esa palabra no contribuye. No edifica. No disipula. No levanta al oyente. No es de bendición. No es buena. No contribuye a lo que Dios quiera hacer en ello. Eso mejor me reservo. Tiene algo bueno en decir. Dígalo ya. ¿Tiene algo malo en decir? No lo diga. Amén. Y está calladito el día de hoy. Quiere decir que a alguien le esté pisando el callo. Amén. Allá dice el dicho. Bricks and stones may break my bones. But words will never hurt me. O sea el dicho es. Tus golpes me dañan. Pero tus palabras no. Y eso es erróneo. Los golpes duelen. Si hay golpes que queda la cicatriz una semana hasta un mes. Los golpes físicos duelen. Pero los golpes verbales y emocionales duelen aún más. Hay golpes que duran una semana en salir. Pero hay palabras que nunca en toda la vida quedan dañando el espíritu de ese niño. O de esa esposa o de ese esposo. Hace un tiempo atrás en el taller del maestro hermano Virgilio subió aquí arriba y habló de su vida con su padre. Y dijo que su padre le decía verbalmente de cosas. Dijo en esos momentos yo deseaba que mejor me golpeara. Porque yo sabía que el golpe se me iba a quitar. Pero sus palabras iban a durar más en mi corazón. Y dice la palabra de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow. Si pero yo hablo sin pelo en la lengua. Yo digo las cosas tal y como son. I'm a straight shooter. Yo en verdad digo todo. Y dice la Biblia eres como hombre con palabras que tiene un machete sin filo. Quieres cortar cabeza en todas partes. Estás dañando a todos los que te rodean. Y cuando llegues a tu vejez tus hijos no van a querer ir a tu casa. Tus nietos no te van a visitar. Después de dos, tres divorcios vas a mirar al cielo y decir. Señor porque me tocó esta vida. Y el Señor dijo no es tu lengua. Cuida tus palabras. Pues hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es como medicina para su alma. Wow. Wow. Tus palabras apoyan a la gente, levantan a la gente, motivan a la gente. ¿O qué hacen? Le hago una pregunta el día de hoy. Si Dios llegaría con usted y le dijera. Hijo, hija tengo, tengo un, quiero hacer algo contigo. Mira, mira. Por cada palabra buena, positiva que levante a tu hermano que diste desde enero hasta el día de hoy. Por cada palabra buena, positiva que levantó a tu hermano. Cada palabra que tú diste, te voy a dar 10 dólares. Por cada palabra, desde enero hasta hoy. Por cada palabra positiva, buena que edificó a tu hermano, te voy a dar 10 dólares. Pero te voy a quitar 10 dólares por cada palabra negativa, deprimenta y crítica que diste también. ¿Estaría rico o estaría quebrado? O sea, hay que cuidar nuestras palabras. Proverbios 15, 4 dice, la lengua amable es vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. Hasta el espíritu hace daño. Hasta el espíritu. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es espada, doble filo. Que penetra hasta el hueso, hasta el tuétano. O sea, entra. Pero mire las palabras de nosotros igual. La vida, la muerte están en la punta de nuestra lengua. Dice que entran hasta el espíritu de la persona. Dañan el espíritu. Pero las amables dan medicina y dan vida. Es más, no solamente la madre debe hablar bien con sus hijos como la mujer virtuosa. El esposo debe hablar bien con su esposa y los hijos. Honrar a su madre como acabamos de mencionar. Pero es más, no solamente es para las madres y los padres y los hijos. En verdad, esto es para todo buen humano. Pero específicamente para todo buen cristiano. Porque la palabra de Dios nos detalla como el cristiano debe ser amoroso en sus palabras. No solamente decir yo amo a todos en el amor de Cristo. Pero en verdad mostrarlo en acción con sus hechos. Segunda de Timoteo 2. Timoteo era un joven dirigiendo la iglesia. Y Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y le dice, he escuchado que hay crítica. He escuchado que la gente se está peleando. Y que la gente está hablando mal. Déjame te doy un consejo joven Timoteo. Y le escribe, recuérdales a estos. Que no discutan sobre palabras. Las cuales no tienen provecho para nada. Evita, evita palabras profanas y vanas. Desecha las cuestiones necias y insensatas. Sabiendo que engendran contiendas. O sea, no respondas a esas palabras necias e insensatas. Porque va a engendrar contiendas. Va a ser puro pleito, pura pelea. No escuches ni respondas. A esas palabras vanas. Porque no hay provecho en ellas. Dice, porque el siervo del Señor. No debe ser amigo de las contiendas. Sino amables con todos. Acto para enseñar. Debe corregir con mansedumbre. A los que se le oponen. Wow. Esa es la marca de un cristiano. Como habla. Otra más. ¿Me aguanta una más? Timoteo 3. Dice, sean obedientes. Siempre estén dispuestos en hacer el bien. Otra vez, sensibles. Dispuestos en hacer el bien. No hablen mal de nadie. Sean pacificadores y bondadosos. El que se muestre humilde de corazón. Y en trato con todos. Porque antes, antes en el mundo. Todos nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos. Viviendo en maldad y en envidias. Y odiándonos los unos a los otros. Eso era antes de llegar a Cristo. Pero ahora Dios nuestro Salvador. Mostró su bondad y su amor a la humanidad. Por pura misericordia nos salvó. No lo merecemos. Por pura misericordia nos salvó. Nos lavó. Nos regeneró. Y nos dio el Espíritu Santo. Para darnos una vida nueva. Cuando yo recibo el amor de Dios. El amor de Dios me lava. Me regenera. Me da una boca nueva. Una lengua nueva. Una vida nueva. Por medio del Espíritu de Dios. La única manera de vencer esta lengua engañosa y maldicienta. La única manera de dominar y vencer la lengua. Es por el Espíritu de Dios. Y le dejo de tarea Santiago 3. ¿Quiere una receta para su lengua? Santiago 3. Léase todo el capítulo. Santiago 3. De tarea. Y le da una receta para aquellos que le pica la lengua para hablar mal de alguien. Gloria a Dios. Entonces ¿Cómo puedo llegar a ser más amoroso? Más bondadoso. Bueno, ser sensible a las necesidades de otros. Buscar la oportunidad de actuar. Número dos. Cuidar mis palabras. Y número tres. Ser comprensivos. Ser comprensivos con los demás. O sea, comprensivos es un poco distinto a ser sensible. Pero aquel es buscar la necesidad. Pero este es saber la emoción de la gente que nos rodea. O estar, dame cuenta. Saber, ser compatente. Con las emociones de los demás. Saber su estado emocional de los demás. Ser compasivo con los demás. Y dice la palabra de Dios Romano 12. Que hay que llorar con los que lloran. Y hay que reír con los que ríen. Eso es ser compasivo con los demás. Si están dolidos, voy a doler con él. Porque soy sensible a las emociones de mi hermano. Y cuando están felices, no lo voy a criticar. No me voy a encelar. Voy a sonreír con él. Voy a celebrar con él por lo que Dios ha hecho con él. Esto es lo que Dios quiere. ¿Quieres mostrar amor? Así se demuestra amor. Ser compasivo con las emociones de los demás. Mi hija es muy buena en esto. Mi hija, ella celebra cuando otros ganan. Ella celebra. Mi hijo gana en algún deporte. O mi hijo hace algo bien. Y mi hija dice, oh, good job. High five. Dice, qué bueno. I'm so happy for you. Estoy alegre por ti. Qué bueno, Noé. Qué bueno, qué buen trabajo. Celebra con los otros. Pero también cuando otro esté. En veces tengo que disciplinar a uno. Y ella sabe. Y le duele más a ella que al que discipliné. Está ella llorando. Pero por qué le dijiste eso. Por qué le hiciste eso, papá. Y ella duele con los que duela. Una vez me enfermé. Y dijo, oye, estaba llorando. Y le dijo a mi esposa. Mami, cuando yo sea grande. Quiero ser enfermera. Porque nunca quiero que mi papi esté enfermo otra vez. Que tiene esa compasión en su corazón. Y con cada uno de mis hijos. Tengo un dicho. Tengo una promesa. Hacemos pinky promise. Tengo una promesa con cada uno de ellos. Y la promesa de ella es. I take care of you. You take care of me. Yo cuido de ti hoy. Tú cuidas de mí mañana. Porque yo sé que ella me va a cuidar. Ella tiene compasión. Me va a cuidar. Los otros hijos me van a abandonar. Y me van a dejar morir. Amén. Pero ella va a cuidar de mí. Amén. Tiene compasión. Entonces, hay que ser sensible. Llorar con los que lloran. Y reír con los que ríen. Hablando de la familia. ¿Sabe? Una de las llaves para llegar al corazón de tus hijos. Es ser sensible. Es ser compasión. Tener compasión con las emociones de tus hijos. Sus hijos, algunos de ustedes son teenagers. ¿Sabe? Cuando uno es jovencito. El mundo se le cae. Se está acabando el mundo. Cuando le sale una espinilla. Es crisis nacional. No quiere salir de su cuarto. No quiere hacer nada. O cuando lo dejó el novio o la novia. Y ellos están dolidos. Y sabe. Un padre que tiene compasión. Los problemas grandes de sus hijos. Son grandes para él también. Pero si usted llega y dice. Cállate. No. ¿Por qué está llorando? Si al cabo estaba fea. Si al cabo no era bueno para ti. No, no, no. El mundo no se acabó. Hay mucho más. No haga algo. Quítate esto. No. En verdad que tú eres inmaduro. El mundo. No, no, no. Eso no es nada. Es nomás una etapa. Y cuando dices eso. Desconectas las emociones de tus hijos con los padres. Y los hijos se cierran. Y la próxima vez que tienen un problema. No van a decir nada al papá o a la mamá. ¿Por qué? Porque no hay compasión. Porque el padre que ama. Tiene comprensión. Tiene compasión. Y tiene confort en sus palabras. Para ayudar a la persona que está emocionalmente herida. No tenga miedo en enseñar emoción. Hay gente que tiene miedo a enseñar emoción. No quiere enseñar. Porque piensa que si enseña emoción es debilidad. No es debilidad. Es más mi versículo favorito de niño. Cuando estaba en la escuela dominical. ¿A quién se sabe un versículo? Juan 11.35. Jesús lloró. Esto. Es el versículo más corto de la Biblia. Pero es poderoso. Porque Jesús no era débil. Jesús no era inmaduro. Él era el hombre más fuerte. Él era el hombre más hombre. Él era el hombre más macho. Él era un hombre que cargó una cruz. Que fue golpeado, bofeteado, sangrado. Y no se dio por vencido. Él es el hombre de hombres. Pero Jesús lloró en el funeral de su amigo. ¿Otros lloraron? Él lloró con los que lloran. Jesús lloró. Y en los funerales en vez de a gente que no llora. Y los hermanos dicen wow que fuerte, wow. No, no es fuerza. Porque llorar es parte del proceso de sanidad que Dios nos dio. Está bien llorar en un funeral o en un problema. Es más hay momentos en funeral la gente dice ¿Qué le digo? ¿Qué digo? ¿Qué palabras le digo? Acaba de tener un funeral. O están en un problema grande. Hay momentos donde no hay palabras que se puedan decir. Y cualquier palabra que digan no explicará el caos o la crisis en su vida. Hay momentos donde no necesitan palabras. Hay momentos donde nomás necesitan presencia. Y tú puedes estar con Él y llorar con Él. Llorar con los que lloran. Y estar a su lado. Y eso hace más que mil palabras. Compasión. La persona que tiene compasión. Tiene confort en su lengua. Ahora quiero parar ahí porque me lleva al próximo punto. Porque usted como padre, como madre. Usted va a tener que aprender a distinguir. Cuando debo tener comprensión. Y cuando debo de tener confrontación. Cuando debo de tener comprensión con sus problemas. Porque está bien, voy a, está pasando por un problema. Pero óyeme, si tiene meses mi hijo deprimido, llorando la ex. Va a llegar el momento donde lo tengo que confrontar. A ver, a ver, levántate, limpia el cuarto. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Hay más peces en el océano todavía. O sea, debo de tener compasión. Y debo de confortar. Pero a cierto momento debo de confrontar. Y confrontación es también una indicación de amor. El pastor en veces se confronta con algunos miembros. Y es una señal de que los ama. Porque si el pastor no los amaría. Habiera dicho, cada quien se vaya y haga lo que quiera. Pero porque ama su alma. Confronta el pecado de su vida con la palabra. O con una palabra directa. Porque como se ve acción, amor en acción. Una de las maneras que no nos gusta. El amor se demuestra con corrección. Con disciplina. Se demuestra con confrontación. Proverbios 13, 24 dice. El que detiene el castigo a sus hijos aborrece. Mas al que los ama desde temprana edad los corrige. O sea, dice. Amor es disciplina. A mis padres no me quieren. Por eso me dicen. Por eso me disciplinan. Por eso no me dejan hacer esto. No. Porque te aman, te disciplina. Porque te aman, te corrigen. Hay un dicho en el mundo. Dice. Friends don't let other friends drink and drive. O sea, dice. Verdaderos amigos no dejan que sus amigos manejen ebrios. Y bueno, tiene razón. Aunque verdaderos amigos ni siquiera los dejaría meterse en esa situación. ¿Verdad? Pero bueno. Para el mundo. Un verdadero amigo va a confrontar. Aquel está borracho. Agarra las llaves. Me voy a mi casa. Un verdadero amigo va a llegar ahí y decir. No, no, no. Ey, ey. Dame las llaves. ¿Qué estás haciendo? Siéntate. No, 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 no. No lo vas a hacer. No me voy a sentar aquí y verte a ti destruir tu vida y la vida de otros. Un verdadero amigo se sienta con su amigo cuando vio que está texteando a otra mujer que no es su esposa. O cuando vio en el restaurante que está coqueteando con otra mujer que no es su esposa. Si usted en verdad es su amigo, usted se va a sentar con él y decir Dios te bendijo. Dios te dio una esposa, te dio hijos y todo lo vas a tirar a la basura por una mujer de la calle. No Señor. En mi tiempo no. Yo no me voy a sentar y ver tu matrimonio ser destruido. O alguien que tiene un amigo que está en pecado. Debe confrontarlo y decir hermano no me voy a sentar y dejarte enfriar. No me voy a sentar y dejarte irte al pecado. No. Dios ha trabajado contigo. Dios ha hecho tanto contigo. Debo confrontar lo que estás haciendo. Porque el amor se demuestra confrontando también. Está bien tener palabras de compasión. Pero hay ciertos momentos donde debemos de confrontar la situación. Si no te amo digo no es mi problema. Cada quien viva como si. Y hay amigos así que dicen bueno es tu vida. Haz lo que tú quieras. Hasta te motivan. Ya hazlo. Es tu vida. Hazlo. Destruye tu matrimonio. Solamente vives una vez. Hazlo. Hay amigos malos que te hablan. Y dice la palabra de Dios. Proverbio 27.6 dice. Fieles son las heridas que causan los que te aman. Wow. El que te ama de vez en cuando te va a hacer una herida. Fieles son las heridas que causa el que ama. Pero engañosos son los besos que te aborrecen. Wow. Aquellos van a decir si hazlo. Ya estoy contigo. Haces error. Y hasta con un beso entregaron a Jesucristo. Los enemigos hasta te besan. Yeah. Hazlo. Sigue destruyendo tus hijos. Sigue en el alcohol. Trata esta droga. Un mal amigo te va a inducir a otras drogas. Porque con un beso van a arruinar tu vida. Pero el fier amigo que ama. Te va a corregir. Y te va a herir. Te va a confrontar. Aunque te duela escuchar la verdad. Y por eso jovencita. Por eso jovencito. Tu madre y tu padre. Pueden llegar a ser tus mejores amigos. ¿Por qué? Porque tus amigos malos de la calle. Te van a decir. Hazlo. Inténtalo. Prueba. Lo vive tu vida. Pero tu padre o tu madre. Te va a ver ojo a ojo. Cara a cara. Y te va a decir tus verdades. Y va a decir. No mi hija. Eso está mal. No mi hijo. La estás llegando. Mi hijo. Cambia esto. Te vas a terminar como así. Mi hijo. Necesitas cambiar eso. Eso está mal. Eso no está bien. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la meta del padre. No es ser amigo de sus hijos. Y estar en el alcohol con ellos. No. Yo prefiero que me odies hoy. Y que me aprecies. Y me honres. Y me ames mañana. A que me ames hoy. Y me llames tu amigo. Y mañana me odies. Porque nunca te corregí. Porque nunca te discipliné. Prefiero tener un amigo. Que quizás no le guste. Como le hable hoy. Pero mañana me lo agradezca. Que tener un buen amigo hoy. Porque le doy de su lado. Pero mañana diga. Nadie nunca me dijo. Y lo perdí todo. Por amigos. Como lo tenía. Salmo 141.5. Dice. Que el justo me castigue. Será un favor. Y que me reprenda. Será un excelente bálsamo. ¡Wow! Que bueno. Tener a alguien. Que me diga la verdad. Alguien que me ame. Que sea sensible. Que sea compasivo. Pero a la misma vez. Que conforte. Pero a la misma vez. Que confronte. A la misma vez. Que me diga. La verdad. En amor. Y con mansedumbre. Eso es amor. ¿Usted qué quiere hermano? ¿Quiere ir al doctor? ¿Usted llegó al doctor enfermo? ¿Usted quiere un doctor. Que sea su amigo. O un doctor. Que haga su trabajo. O sea. ¿Usted quiere un doctor. Que le diga. Tienes un tumor ahí. Que parece ser canceroso. Pero no te preocupes. Échate una 7-up. Y se te va a caer. Vas a ver. No. Sigue comiendo. Sigue haciendo lo que quieras. No, no, no. Vete a tu casa. Piensa positivo. Y se te va a desolver. Ese tumor. O usted quiere un doctor. Que lo mire serio a la cara. Y que le diga. ¿Sabe qué? Necesitamos hacer una cirugía. Porque si no la hacemos. No va a vivir mucho. Necesita cambiar su manera de comer. Su estilo de vida. Porque si no. No va a durar mucho. Que le diga la verdad. Aunque no las quiera escuchar. O que salga siendo buen amigo. Y lo lleve a la muerte a su casa. Porque en veces el cirujano. Tiene que cortar. Para sanar. Y en veces la verdad. Duele. Para poder sanar. Y necesita. Oh hay gente que se va. ¿Cuántos testimonios tiene el pastor? Hay gente que se marchó. Enojados de aquí. Porque el pastor. Le jaló la oreja un día. Le pisó un callo. Durante el mensaje. No han entendido. Que el padre que ama. Disciplina a sus hijos. Hay veces que decir la verdad. Cuesta. Pero es necesario. Entonces. Debo de. Saber distinguir. Cuando. Confortar. Y cuando confrontar. Ya termino. Pasa los músicos. Termino. Yo le quiero hacer un reto. A cada uno de ustedes. El día de hoy. Solamente que usted. Antes de salir de este lugar. Piense. ¿A quién puedo. Ser más amoroso. Esta semana. ¿Con quién puedo ser. Más amoroso. Más compasivo. Más sensitivo. Más sensible. A las necesidades. Más misericordioso. Más bondanoso. ¿Con quién. Puedo ser mejor. Busque. La necesidad. De al. Todos. Está necesitado. Hay gente dolida. Hay gente deprimida. Hay gente quebrantada. Busque. La necesidad. Y diga. ¿A quién puedo. Amar y bendecir. Esta semana. ¿Quién puedo llegar. Y darle una palabra. Que necesita. Escuchar. Busque. La oportunidad. Quizás. En su casa. Quizás. En su propia casa. ¿Cómo puedo ser. Más amoroso. Con mi esposa. Esta semana. ¿Cómo puedo ser. Más amoroso. Con mis hijos. Esta semana. ¿Cómo puedo. En verdad. No solamente. Decirle. Que le amo. Yo los amo. Y por eso. Pago la renta. Yo los amo. Y por eso. Les pongo. Plato. En su cara. No. El amor. Para los niños. Se enseña. Con tiempo. Y atención. Hacia ellos. Voy a hacer. Memoria. Con ellos. Voy a reírme. A carcajadas. Con ellos. Voy a jugar. Con ellos. Voy a disfrutar. El tiempo. Corto. Que se está. Expirando. Que tengo. Con ellos. ¿Cómo puedo. Ser más amoroso. En mi casa. Cuántos divorcios. Pudieran haber sido evitados. Si hubieran escuchado. Este mensaje. Hubieran tenido compasión. Hubieran cuidado. Sus lenguas. Su manera de hablar. Hubieran sido más amorosos. Con más atención. Los unos. Cuántos divorcios. Hubieran sido evitados. Con tal. Nomás. De ser más amoroso. Porque es lo que dice. Primera de Pedro. 3. 7. Vosotros maridos. Vivir con sus esposas. Sabiamente. Dándoles honor. A la mujer. Como vaso frágil. Y como coheredera. O coheredera. De la gracia. De la vida. Para que vuestras oraciones. No tengan estorbo. Hermano. No importa. Cuánto usted ora. No importa. Cuánta Biblia sepa. No importa. Cuántos versículos. Tenga de memoria. Si no trata bien. A su esposa. Ni a sus hijos. Perdió el punto. De ser cristiano. No es un verdadero cristiano. Cómo puedo ser más amoroso. En mi casa. Con mi familia. Con mis hijos. Con mi esposa. O mujeres. Con sus esposos. El día de hoy. Cómo puedo recibir amor. Pero dar amor también. Cómo puedo dar amor. En mi trabajo. Quizás hay alguien. En mi trabajo. Que está perdido. Que no sabe lo que está haciendo. Y nomás lo amenaza. Nomás le grita. Nomás se ríe. Se bofa de él. Pero cómo puedo llegar. Con amor. Y enseñarle. Y explicarle. Con ternura. Y con paciencia. Y ser amoroso. Y ayudar a una persona. Que está necesitado. O en la escuela. Cómo puedo ser amoroso. Con la persona. Que todos odian. Pero yo la voy a amar. Porque la persona. Que menos da amor. Es la persona. Que más necesita amor. Voy a hablar. Con aquella persona. Que nadie habla con ellos. Cómo puedo mostrar. Amor a los demás. En mi iglesia. Cómo puedo servir. En algún ministerio. Cómo puedo mostrar amor. A mis hermanos. Ya he recibido tanto. Pero ahora. De lo mucho. Que Dios me ha dado. Yo también. Quiero dar. A los demás. Quiero dar. Sin recibir recompensa. Quiero dar. Sin recibir beneficio. Interés propio mío. Sino por el interés. De los demás. Quiero bendecir. A otros. En qué ministerio. Puedo servir. Voy a hablar. Con alguien. Que no conozco. Voy a sonreír. A alguien. Voy a ser amoroso. Con alguien. Voy a ser amable. Y quiero. Tomar un tiempo. Pausar aquí. Para felicitar. A estos servidores. Que están el día de hoy. Miren nomás. Denle un aplauso. A estos servidores. El día de hoy. Sabe. Acabamos de tener. El seminario. Y estuve hablando. Con varios pastores. Y los pastores. Me dijeron. Sabe lo que me impresionó. Más de este seminario. Yo dije. Ah la predica mía. Aleluya. Dije. El aire acondicionado. La pintura blanca. Wow. Dijeron. Lo que me impresionó. Más. Fue la amabilidad. De todos los servidores. Wow. Un fuerte aplauso. Por ellos. Tremendo. Tremendo. La gente más feliz. Es la gente que sirve. Porque dando. Es como recibe. Los felicito a ellos. Pero el resto de nosotros. En qué área. Puedo servir. En qué ministerio. La semana que viene. No van a hablar más de eso. Pero puedo yo servir. En alguna área. Con un acto. De amor a los demás. Le hago un último reto. Puede ponerse de pie. Le hago un último reto. ¿Qué le parece esta semana? Usted hace. Actos de amor. A la gente. Puede ser a su esposa. A sus hijos. A un. Desconocido. Actos de amor. Haga. Un acto de amor. Esta semana. Pero escuche. Sin sonar la trompeta. Haga un acto de amor. Pero sin querer el crédito. ¿Qué le parece? O sea. ¿Qué le parece el esposo? De repente. Lava todos los trastes sucios. ¡Wow! Pero no llega. A ver mi hija. A ver. A ver. Sí. Que miraste lo que hice. No, no, no. No diga nada. Un acto de amor. Sin sonar la trompeta. Amén. Haga un acto de amor. Esta semana. ¿Qué le parece? De repente. Toma el carro de su esposa. Y lo va. Y lo limpia. Lo lava. Y lo regresa. Y entrega la llave. La pone en el mismo lugar. A ver si lo nota. Si lo nota. Gloria a Dios. Si no lo nota. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el hombre. No nos puede pagar bien. Dios nos paga bien. Vamos a hacer un acto de amor. ¿Qué le parece? En veces voy al Starbucks. Y le digo. Voy a pagar la cuenta del que está detrás de mí. Siempre busco el que va solo. ¿Verdad? Porque. Y de repente ordenó para toda su familia en casa. 25 dólares. Ay Señor. Pero un acto de amor. Ya me tocaba. Dios me está enseñando. Un acto de amor. Dígale. Mija. ¿Por qué no vas a tomar tu masaje? Yo. Yo cuido a los niños por tres horas. ¡Wow! Y cuando los cuide. Cámpale el pamper también. No lo voy a dejar tres horas ahí también. Cuide bien. Un acto de amor esta semana. ¿Qué le parece? ¿Está conmigo? Amén. Los esposos. Las esposas. Las esposas. A los esposos. Los padres. A los hijos. Los hijos. A los padres. Esto es lo que se trata. Buscar no tu bien. Buscar el bien de otros. Vamos a hacerlo esta semana. Termino. Último punto. Lo prometo. Último punto. El mejor. Y más grande. Acto de amor. Que usted puede hacer. Por alguien. Es hablarle. A esa persona. De Jesucristo. ¿Por qué? Amigos. No dejan a sus amigos. Manejar ebrios. Un buen amigo. No deja a su amigo. Irse al infierno. Lo mejor que usted puede hacer por un amigo. Es hablarle de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que una madre necesita recibir? Amor. ¿Qué es lo que una madre necesita dar? Amor. ¿Qué es lo que este mundo necesita? Amor. ¿Y qué es la esencia del amor? Dios es amor. ¿Quieres amar? Necesitas a Dios en tu corazón. Esposo. ¿Quieres amar a tu esposa incondicionalmente? Necesitas a Dios en tu corazón. Esposa. ¿Quieres hacer esa mujer virtuosa? Necesitas a Dios en tu corazón. Hijo. ¿Quieres ser bienaventurado? Y que tu vida sea bendecida. Y larga en esta tierra. Necesitas a Dios en tu corazón. Porque puedes cambiar por poquito. Pero por un tiempo. Pero después regresa el viejo hombre. La vieja naturaleza. De ponerte a ti primero. Enfrente de los demás. Pero el verdadero cambio viene. Cuando Dios entra a tu corazón. Porque Él es amor. Y cuando sientes el amor de Dios. Empieza a manar como ríos de agua viva. Dice la Biblia. Ese amor a los demás. Empieza a salir amor. Y no tienes otra más que amar. A tu esposa. A tus hijos. Hasta al desconocido. Vas a amar a la gente. ¿Quieres ser amoroso? Necesitas a Dios. En tu corazón. El Hijo de Dios. Es la persona más amorosa. Así de que yo creo que Dios. Tiene que trabajar con todos. El día de hoy. Que es lo que más necesitamos. Todos. Este mundo. Es el amor de Dios. Eso yo le quiero invitar. Quizás aquí haya un esposo. Que necesite ese amor. O una esposa. Que necesite ese amor. O un hijo. Que necesite el amor. A sus padres. Y el día de hoy. Y usted dice. Yo necesito tener a Dios. En mi corazón. Porque no puedo sin Él. Y el día de hoy. Usted tiene que entregarse de lleno. Un esposo. Que tiene tiempo. Prometiendo a su esposa. Pero no se ha entregado al Señor. No lo va a poder lograr. O una esposa. Que quizás no ha podido controlar. Sus emociones. Por eso su lengua. O su lengua. El día de hoy. Necesita. El amor. De Dios. O un hijo. Que ha estado yendo rebelde. Y escuchando el consejo de otros. Necesita. El amor de Dios. Eso yo lo quiero invitar. El día de hoy. Si usted es el esposo. Tome a su esposa de la mano. Si usted es el hijo. Tome a su mamá. Del brazo. Y tráigala acá al frente. Venga acá al frente. Diga. Vamos. A recibir. A Dios. En nuestro corazón. Vamos. A recibir. Amor. En nuestro corazón. Para alguien que. Necesite amor. En su casa. Necesite amor. En su corazón. Venga. Pase acá al frente. Un matrimonio. Un matrimonio. Que está peleándose. Un matrimonio. Que está hablando. De divorcio. Un matrimonio. Que está faltándose. El respeto. Que el día de hoy. Diga. ¿Por qué no cambiamos. Nuestras palabras. ¿Por qué no cambiamos. Nuestra manera de ser. ¿Por qué no paramos. De pelear. ¿Por qué no nos honramos. Más. ¿Por qué no somos. Más sensibles. A la necesidad. Del uno al otro. ¿Por qué no nos. Respetamos. Traiga. A su esposa. Y haga un pacto. Con el Señor. En este lugar. Diga Señor. De hoy en adelante. Voy a amar más. Voy a ser más amoroso. En mi familia. Voy a ser más amoroso. En mi casa. En mi trabajo. En mi escuela. Voy a ser más amoroso. Donde sea. Así como aquel. Así como aquel. Buen samaritano. Hasta con el. El desconocido. La persona extraña. Que no conozco. Voy a ser más amoroso. Voy a sonreír más. Voy a abrir la puerta más. Voy a ser mejor. En todo lo que haga. Voy a ser más amoroso. Voy a buscar. La necesidad. Voy a hallar. La oportunidad. Y voy a actuar. Ya. En ella. Voy a ayudar. A algún necesitado. Voy a tener compasión. Voy a sentir. Lo que ellos sienten. Voy a llorar. Con los que lloran. Voy a reír. Y celebrar. Con los que celebran. Pero quiero tener. Amor. En acción. Amor en acción. Quiero vivirlo. Quiero practicarlo. Quiero que otros lo vean. Algo cambió en mí. ¿Por qué? Porque puedo ver su amor. Jesús entró en mi corazón. Y cuando Jesús entra. Entra el amor. Ahí donde está. Cierre sus ojos. Y dígale. Confiésele. Señor Jesús. Necesito. Más amor en mi vida. Señor. He hablado mal. He maltratado a otros. Señor. He buscado mi propio camino. Mi propia agenda. Mi propio bien. He estado demasiado ocupado. Para pensar en otros. Y servir a los demás. Señor. He hecho mil promesas. Y cambio por un tiempo. Pero después regreso. A ser el mismo hombre de ayer. Señor. Ayúdame. Entra mi vida. Entra mi corazón. Hago la oración de arrepentimiento. Hago la oración de fe. El día de hoy. Yo creo. Que tú puedes cambiar mi vida. Necesito tu amor. Necesito un matrimonio diferente. Necesito un hogar diferente. Si eres joven. Haz un pacto con Dios. Voy a amar y respetar a mis padres. Si eres padre. Voy a amar. Levantar. Respetar. Gracias por tomar su valioso tiempo. Para escuchar. Palabra de vida. Le pedimos que se suscriba. Y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia. Ríos de Agua Viva. Les desea. Ricas bendiciones. Ríos de Agua Viva.